La Sombra del Árbol La historia tuvo lugar en el barrio Guanacaste de Tegucigalpa Hace algunos años Miriam Azucena vivió ahí con su madre A la que martirizaba con frecuencia por su mal carácter Se había casado a temprana edad Y también pasaba marcada con el marido que se llamaba Porfirio Mire mamá, me cae mal que usted ande dejando tirados los trapos por todos lados Aquela que se cachimbea en esta casa soy yo Papo, usted no tiene consideración conmigo Lo que hace usted y Porfirio me quieren pero de esclava Ya me estoy cansando de esa babosada, ¿sabe? Pero hija, si solo fue que se me cayó el mantel No es que ando dejando los trapos tirados Además, la que hace todo el oficio soy yo Si vos solo pasas oyendo música, pegada a ese radio Ay, eso a usted no le importa Y Porfirio no ha venido ¿Qué se hizo? ¿Que no lo miro? No seas malcriada hija, de repente te van a dar una lección Ay, pues no me importa lo que piense Le pregunté por Porfirio, ¿no me oyó? Si, si, ya vino, creo que está en el cuarto Eso es todo Ve y póngase a hacer café, hombre Ya sabe que a ese hombre le gusta tomarse un cafecito cuando viene del trabajo Vaya, apures, no se quede ahí paradota, muévase rápido Es tu marido y a vos te corresponde hacerle el café Ah, si no le gusta hacer las cosas, ¿por qué no se va la chingada, pues? Malcriada Uy, estoy bien allá Qué malcriada eres Que un día vas a pagar muy caro las humillaciones que me haces Como bien sabes que no tengo para dónde irme Por eso me decís esas barbaridades Pero algún día Pero algún día Sobre esa papada sale decir Bueno, y vos que entrás y ni siquiera me decís que ya viniste ¿Qué te pasa? ¿Andás enamorado de otra o qué? ¿Vos? Oh, yo sí saludé Lo que pasa es que vos no me oíste por estar con ese radio en el oído ¿Y dónde me vas a llevar hoy? No, no, no Déjame descansar un poco Y ya vamos a ver a dónde vamos Pero no me vayas a decir que vamos a llevar a mi mamá No sé por qué te encanta andar jalando a todos lados a mi mamá ¿Qué te gusta o qué? No sea bárbaro, hombre Respeta a tu anciana madre Mira Quiero que me compres unos zapatos que hoy vi en la tienda Ay, verás qué lindos son Me voy a ver toda piquetera, vos Pero es que me los compras, ¿oíste? Que no te dé pesar gastar en mí así como gastas en las otras mujeres de la calle Solo inventando papadas te llevas ¿Cuáles mujeres? Eso muy bien lo sabes Bien que lo sabes Con permiso Aquí está su cafecito, don Porfirio Gracias, doña nena Muchas gracias Algo quiere conseguir con vos esta vieja Muy atenta No te digo que estás quedando loca Si vos misma me pediste que le hiciera café a tu marido No le haga caso, doña nena No le haga caso Una vez Se le perdieron diez lempiras a Miriam Comenzó a buscarlos por todas partes En la cocina, en el servicio sanitario En su cuarto, debajo de las camas de las mesas Y no los encontró Así que se puso histérica con la mamá Mamá Deme los diez lempiras que tenía guardados ahí No sé de qué me estás hablando ¿Cuáles diez lempiras? Ay, no se agraría peseta, hombre Los diez pesos que usted me agarró Yo, agarrarte de dinero a vos Ni loca Peor conociéndote cómo sos Es que aquí no ha venido nadie Y no encuentro esos diez lempiras Pero no me eches la culpa a mí A lo mejor tu esposo lo agarró Creyendo que eran de él Ay, usted es una vieja muy lista Pero no la conocía por ladrona Eso es el colmo que mi propia nana me robe Varia, dándome los diez pesos rápido ya Pero de dónde te voy a dar pistos Si no tengo Yo no te he agarrado nada Mentirosa, vieja ladrona Respetame que soy tu madre No seas tan mala A saber dónde los pusiste Y no te acordás Ahí van a aparecer, ya vas a ver Ay, que van a estar apareciendo Si usted se los robó Vaya, devuélvamelos Si no quiere que le arme un cachimbeo, ya Ya, déjate de tonterías Te voy a ayudar a encontrar esos diez lempiras Es que usted me los robó, hombre Mejor devuélvamelos Por las buenas, vaya Pero ya te dije que no te he robado nada Usted me los devuelve, vieja ladrona Tome Ay, ay, hija ¿Por qué me pegas, hija? No seas tan malvada No te he robado nada Pero Dios te ve Dios te ve Y el diablo también Aquí la única que me vea es usted, vieja loca Pero voy a llamar a la policía para que se la lleve Esto no se va a quedar así Ya va a haber Mala hija Ya te dije que Dios lo está mirando todo Algún día Pero me buscas un diez lempiras ya, ¿ok? En ese momento Miriam se metió las manos en las bolsas de su vestido Y al sacarlas para seguir amenazando a su mamá Se le cayeron los diez lempiras Los andaba en sus propias bolsas Al verlos, lo recogió y no dijo nada Para que su mamá no los mirara Eh, está bien Dejémoslo así Ojalá que no me vuelva a robar, vieja bruja Esa misma tarde Doña Nena salió de la casa y se fue Bajo el árbol de Guanacaste Que dio origen al nombre del barrio Era un viejo árbol Que extendía sus ramas Cubriendo una gran extensión de terreno Servía de sombra para los niños Era un sitio bonito para pasear La tarde caía Y comenzaba a oscurecer cuando la señora se sentó Arrimada al árbol Y ahí se quedó sentada Las horas pasaron y no regresaba a su casa La malvada Miriam le dijo a Porfirio Mira Porfirio Ajá Pero ya va a saber que la voy a decir cuando regrese Nunca se había quedado hasta esta hora Ese es lo raro No decís que te robó diez lempiras pues A lo mejor tiene pena Si es cierto que ella los agarró pues Ella fue y quien más Anda a buscala Va pues, está bien Al principio Porfirio se fue directamente a la catedral de Tegucigalpa Y vio que estaba cerrada Se vino caminando por las calles Cruzándolas para ver si encontraba a su suegra Pero todo fue inútil Y al filo de las diez de la noche Llegó donde unos vecinos a buscarla Buenas noches Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te he ido, Porfirio, ¿cómo van las cosas? Pues, más o menos Disculpen que venga a esta hora Pero fíjense que No, es que ando buscando a doña nena No la puede encontrar y Y nos tiene preocupados porque no ha llegado a la casa Hombre, de veras, pues, ¿y qué será eso? No, es muy extraño Porque jamás había sucedido eso Sí, sí, es preocupante, hombre Conociendo a doña nena Eh, yo me voy a ir con usted Para ayudarla a buscar, hombre Cualquier cosa, ya sabes Se lo voy a agradecer, hombre Tal vez alguien la vio Si quiere, nos repartimos las casas Para ir preguntando de una en una Buena idea, fíjese Eh, pero doña nena No tiene más parientes que la hija, ¿verdad? No, no, sí Mi esposa es la única hija Y ha oído algunos rumores feos, Porfirio Ajá Voy a ser sincero Y se trata de su mujer Dígame, ¿qué ha oído? Ah, pues, que la trata mal No sé, incluso han dicho hasta que le pega ¿No será que ella misma la corrió? Mire, eso que me dice es muy cierto Delante de mí no le dice muchas cosas Pero otros vecinos ya me han contado Voy a tener que llamarle la atención seriamente Porque esa señora no se mete con nadie, hombre Sí, sí, bien En cuanto a eso que me dice que la corrió Puede ser cierto Pues cuando llegué me dijo que la mamá Le había robado diez lempiras Y eso no, no lo creo, hombre No lo creo Pero tuvo que haberle dicho algo Muy grosero para que la señora dejara de ir a la casa No debe estar muy largo, hombre Busquémosla ahí Tal vez donde un vecino, no sé No, sí Mire, vamos a hacer algo Yo voy a preguntar en esta casa Y usted en aquella, mire No, sí, muy bien, muy bien Comencemos, comencemos Por acá lo he ido De puerta en puerta los dos amigos buscaban a Doña Nena Preguntaban a toda la gente y todos declararon Que estaban dispuestos a ayudar en su búsqueda Sin embargo, un niño le dijo Yo la miré dormida, yo la miré dormida en el palo de Guanacaste Sin pérdida de tiempo se trasladaron al árbol de Guanacaste Y en efecto, ahí estaba Doña Nena arrimada al árbol Con sus dos manos metidas entre las piernas En actitud de dormir Cuando los dos hombres se acercaron para despertarla Se dieron cuenta de una cosa Estaba muerta Todo el vecindario al darse cuenta de la noticia Corrió a la casa de Porfirio Después del examen médico se enteraron Que había muerto del corazón Pero nadie sabía los motivos Solo su malvada hija Todas las groserías que le dijo Mas la bofetada en pleno rostro Afligieron tanto a la anciana Que prefirió morir al pie del viejo árbol En vez de entregar su vida al creador En aquella casa donde sentía el odio De su propia hija Hubo muchas personas En su entierro Y así Las cosas y el tiempo Fueron pasando Una vez Porfirio sacó a pasear a su esposa Era en la tarde La llevó alrededor del viejo árbol del Guanacaste Ahí había mucha gente del barrio platicando Es bonito este palo, ¿verdad amor? Yo no le veo nada de bonito vos Lo que sí que tiene es una buena sombra Pues la belleza de este árbol está en sus ramas Este palo es como cualquier otro vos De hojas en abundancia Mira, no te amas que eso, hombre Salimos a pasear Y no vamos a discutir por el árbol Sentémonos ahí, mira, debajo del palo Hay una sombra bien rica Vamos, pues vamos Ven, te vamos a sentarnos ahí Se sentaron a platicar de sus cosas De lo que harían en el futuro Y de los planes específicos que Porfirio tenía Cuando ella saliera embarazada Ah, vamos a vivir felices Pero siempre que trates de cambiar de carácter Ay, tal vez, tal vez, hombre, algún día Mira, ya vengo Voy a ir a la pulpería a comprar unos refrescos Es una buena idea, fíjate Ay, me traes una semita de manteca Bueno, está bien, está bien, ya vuelvo Porfirio se fue a la pulpería más cercana En busca de los refrescos Y Miriam se quedó Bajo la sombra del gigantesco árbol de Guanacaste De pronto Sufrió un ligero estremecimiento Le pareció Que alguien Estaba al par de ella Porque sintió su respiración Aquí están los refrescos, amor Ay, no me lo vas a creer Pero sentí que alguien estaba aquí conmigo Hasta pude sentir su respiración Sí, pero aquí no hay nadie Debe ser tu imaginación Ay, no, mejor vámonos Acordate que aquí encontraron a mi mamá muerta Ah, está bien, vámonos Pero no creo que tu mamá venga a molestarte Después de muerta Además es de día Y dicen que los fantasmas solo salen de noche Ay, mira, como tengo la piel Como de gallina Vámonos rápido de aquí, venite Está bien, está bien No sigas pensando en eso Que te vas a sugestionar, mujer El que se muere muerto está No creo que vengan del más allá A perturbar a los vivos Ay, ojalá que así sea Pero vámonos Levantate, levantate y vámonos, pues Vámonos Y ocurrió algo en lo que no reparó Porfirio Cuando Miriam se paró del sitio Donde estaba sentada Las ramas de los árboles se sacudieron Se fueron a su casa Y no volvieron a hablar más del incidente Ajá, Porfirio ¿Y cómo están las cosas ahí en la casa? ¿Me todo bien? Pues, más o menos Más o menos ¿Y la señora cómo está? ¿Ya le está pasando la muerte, doña nena? Sí, sí, ya le está pasando Pero a veces se sugestiona Pensando tonterías, hombre Si eso es así Me imagino Debe ser terrible, ¿no? ¿Y cómo es eso Que le tiene como miedo a la muerta? No, así es ¿Y cómo lo sabe? Si es que me pasó lo mismo Cuando se murió mi mamá Esas cosas por lo general Pasan, hombre Es verdad Pero yo no le sigo la corriente Para que no se empeore la cosa Eso es razonable, mire Hay que tratar de ayudarle, hombre Distraerla ahí Cuénteme, ¿y el trabajo cómo va? No, ya cambié de trabajo Hoy precisamente me toca turno A las doce de la noche No, hombre Ya, ya le dije a mi mujer Que tiene que acostumbrarse Sí Bueno, nos vemos Nos vemos Vaya pues Que le vaya bien Suerte, hombre Esa noche le tocaba turno a Porfirio La mujer se quedó sola en la casa Oyendo música En su inseparable radio Sabía que Porfirio regresaría Más o menos a la una de la mañana Cuando sintió sueño Apagó el radio Y se fue a su cama Y se acostó No habían pasado ni cinco minutos Cuando sintió que le alaban la cobija Creyendo que era cuestión de su mente Se arropó de nuevo Y le volvieron a alar la cobija Y de repente Aparecieron dos enormes perros negros Frente a ella Una figura blanca se le acercó Y la mujer salió corriendo espantada ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me quieren llevar los muertos! ¡Auxilio! ¡Socorro! Los vecinos escucharon los gritos Pero nadie se levantó Era la medianoche Los gritos se perdieron Como la sombra de esa noche Después Todo quedó en silencio Pero no era un silencio común Era un silencio que aterraba Los vecinos en sus casas Se santiguaban Cuando Porfirio regresó a su casa Ya no encontró a su mujer Y se fue a preguntarle a los vecinos Mire, nosotros oímos Como que ella estaba gritando Eso es cierto, yo lo oí Y después no oímos nada Nada oímos, nada oímos después Porfirio siguió buscando Hasta que en la madrugada Junto con otras personas Se encontraron Al pie del árbol Bajo el guanacaste El cadáver de Miriam Tenía una mirada llena de terror ¿Qué fue lo que le sucedió? La gente comentaba que aquel Era un castigo divino Porque en vida fue Malcriada con su propia madre ¿Y ustedes qué piensan? Muy buenas Noches Muy buenas Soy Jorge Montenegro Y quiero agradecerle Por escuchar mis relatos También quiero invitarles A suscribirse A mi canal de YouTube Cuentos y Leyendas de Honduras En donde podrá disfrutar Muchas historias más Videos especiales Fotos y avances De la película Y compartirlos Con sus amigos Y con su familia Si alcanzamos Las 100 mil suscripciones Lanzaremos La primera webserie En Honduras Con un relato Que los mantendrá En suspenso Gracias Y sigan disfrutando Los cuentos y leyendas De Honduras Que hemos preparado Para usted Si le gusta Por favor Haga clic En el botón De pulgar arriba Like Me gusta Muchas gracias Y recuerde Son 50 años De cuentos Y leyendas De Honduras Muy buenas Y leyendas Y leyendas Y leyendas Y leyendas